Autoridades de la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras anunciaron que desestiman que debido a la intermediación, el cartón de huevos incrementa su precio al menos en los meses que restan del año 2016. Los precios se mantienen, nosotros como avicultores estamos absorbiendo costos que no se los podemos trasladar todavía al consumidor, para mantener el consumo en nuestro país, que anda más o menos en unos 120 huevos per cápita. Según la población, de nada sirve que los productores mantengan los precios si otros distribuidores incrementan los precios cada vez más, dejando el producto que es tan básico para los hondureños a un precio inalcanzable. Bueno, ahorita están algo caros, porque allá en la comunidad de nosotros están a 75 lempiras, otros le venden a 80. Hay veces que lo que pasan en el carro vendiendo verduras lo venden por 50 o 55, pero son más pequeños. Sería bueno, porque nosotros de madre tenemos que mandarle al kinder, darle a los niños, porque como hacen comida también en el kinder a los niños, tenemos que darle y a los escolares también. Es una comida, es un alimento básico. Sí, sí, es la comida básica para los niños directamente. Otros productos continuaron ofertándose en Agronegocios 2016, donde las ruedas de negocios han superado las expectativas, sobre todo en el sector agroindustrial. La meta es lograr 50 millones de dólares en exportaciones durante las negociaciones. Para Once Noticias, Stephanie Savillon.